Como sabemos, el municipio de Antiguo Cuscatlán se prepara para celebrar el Día de los Santos Niños Inocentes. De hecho, la periodista Kelly Ábrego se encuentra en ese municipio donde, año con año, se realizan diferentes actividades. Kelly, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, buenas tardes. Por supuesto, nos encontramos en la parroquia de Antiguo Cuscatlán, a la espera que dé inicio la profesión de Santa Juana y el Niño Jesús. Y con eso, pues, precisamente se da inicio a la celebración de los Santos Niños Inocentes en Antiguo Cuscatlán. Es el patrono, precisamente, de este municipio. Y ya recién las personas están llegando a esta parroquia para traer a sus niños dioses y presentarlos. Esto como una forma de dar gracias a Dios por los milagros recibidos durante todo el año. Comentarles que se espera que más de 300 niños vengan hasta este lugar para ser presentados. Cada niño tiene una forma peculiar de ser vestido. Ya ustedes están viendo en pantalla uno de los niños que han traído hasta este lugar. Y todo depende de la creatividad de las familias que los traen. Algunos vienen en carrozas, otros van montados en altares. Y esto también sirve para que turistas de diferentes partes de San Salvador también vengan a admirarlos. Pero se espera que esta procesión dé inicio a las 2 de la tarde y se hace un recorrido en algunas calles principales de este municipio. También comentarles que a las 6 de la tarde se llevará a cabo una misa para dar la bienvenida a los cientos de niños dioses que vienen a ser presentados durante este día por los peligrosos católicos. También se espera que a las 7 de la noche en el Parque Central se brinde una serenata en honor a ellos. Y bueno, la fiesta en honor a los niños inocentes cierra con estos espejos patronales en Antiguo Cuscatlán. Nosotros nos vamos a mantener acá precisamente a la espera de que se desarrolle esta actividad y por supuesto estaremos ampliando todos los detalles en nuestra emisión de Noticiero Hechos Testelar. Por supuesto, Kelly. Así como está la situación y todas las festividades que tú anunciabas, el hecho de la misa, la serenata, el desfile, ¿se espera que haya cierre de calles específicamente cerca del Parque de Antiguo Cuscatlán o qué han dicho las autoridades al respecto? Así es, Armando. De hecho, sí, ya se comenzaron a cerrar. Para al menos la calle principal que conecta hasta Indio, Atlacá, ya está siendo cerrada precisamente porque esa es una de las arterias principales donde va a pasar la procesión de esta tarde. Ya para la noche, me imagino que pasada la procesión, porque eso ya será habilitada y habrá más espacio para que los automovilistas puedan transitar por la zona. Recordemos que Antiguo Cuscatlán, sobre todo en las fiestas, vienen muchas personas, muchos turistas de diferentes partes de San Salvador. Entonces, esto tiende a congestionarse bastante. Pero por el momento, sí, algunas arterias ya comienzan a ser cerradas para esta procesión. Entonces, solo para recapitular, Kelly, hoy se espera eso de las 7 de la noche, el desfile de Carrosa, siempre en honor a estas festividades. Mañana, al filo, a las 10 de la mañana, según el calendario, es la solemne misa y a las 3 de la tarde, la procesión de los santos niños inocentes por las principales calles. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Kelly, por tu reporte. Buenas tardes.